La Vida Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por allá Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más tu vera Oye, oye bien, por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir, bien caro tendrás que pagar Todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta que si te engañan duele Soy bien, mira y después vendrás a mí Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón no se acuerda más de ti Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta que si te engañan duele Te lo juro que sí ¡Bangolera! ¡Bangolera! ¡Venga pa' allá! ¡Ahora cambia esos ancho! Llorará, 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 llorará Como lo sufrí yo Oye, tú llorarás Llorará, nadie te comprenderá Llorará, todos los malos que hiciste Llorará, vaya mira lo pagará Llorará, llorarás Llorará, llorará Llorará, tú me hiciste sufrir Llorará, ahora que ríe soy yo Llorará, leo que no, que sí, que sí Llorará, ahora yo voy a vivir Llorará, mi vida como yo quiero Llorará, echa pa' la caja me voy Llorará, en esta Navidad, mamá Llévatela Llorará, 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 llorará Frutas ¿Quién quiere comprarme frutas? Mango De mame y bizcochuelo Piña Piña dulce como azúcar Cosechadas en las lomas del caney Más rico, mango de mame y piñas que deliciosas son Como labios de mujer Caney de oriente, tierra de amore Donde las frutas son como flores Quiere el aroma así saturada de miel Caney de oriente, tierra divina Donde la mano de Dios echó su bendición ¿Quién quiere comprarme frutas sabrosas? Marañones y mamoncillos del caney Frutas Frutas Si usted le compra, seguro que me muero Compre la fruta al frutero Compre la fruta al frutero Compre la fruta al frutero Lleva fruta al fruta al frutero Lleva fruta al frutero Solo no me dejes así Donde la fruta al frutero Mira, mira que sabrosa Vamos todos a comer Frutero 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 Pero que mira te muerdo la nariz Frutero Ya no me compras Frutero Música Música Sale el sol Y no estás a mi lado Vivo desesperado Esperando tu amor Cae el sol Y la noche traidora Me hace pensar que ahora Estarás en otros brazos No en los míos Y yo pasando Solo tanto frío Estarás formando lazos No conmigo Y yo anhelando Dormir contigo Sale el sol Mis ojeras Mis ojeras hinchadas Mis ojeras hinchadas Noche desorbitada Por culpa de tu amor Cae el sol Y es la misma tragedia Y tú no la remedias Porque estarás en otros brazos No en los míos Y yo pasando Pasando solo tanto frío Estarás formando lazo Estarás formando lazos No conmigo Y yo anhelando Dormir contigo Dormir contigo 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 Nada más contigo Dormir contigo Estarás formando lazos No conmigo Dormir contigo Oye Contigo yo quiero formar un abrigo Dormir contigo Contigo Nada más contigo Contigo Dormir contigo Oye Vamos a hacer arepita Con harina y trigo Dormir contigo Cosita linda Oye Yo no quiero verte más Con ese amigo Dormir contigo Estoy ansioso De dormir contigo Dormir contigo 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 nada más Dormir contigo Oye Que frío Que frío Y que pena Me da tu Dormir contigo Oye Yo no sé Que va a pasar Cuando Dormir contigo Cuando yo duerma Contigo 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 Un día Nada tenía que hacer Me dije Ponte a escribir Una canción Donde pueda expresar El sentimiento El sentimiento El sentimiento De mis hermanos Búscate un rumbero Para que la cante Con mucha pimienta Y sentimiento Y diga en ella Lo que muchos No pueden decir No pueden decir Por eso yo necesito Por eso yo necesito Para que no se cose Bueno y toque lo que tú quieras Pero no, no, no me rompa Por eso yo necesito Un buen rumbero Porque si tú que estás Tienes que salida Ahí te voy a colocar De primero Por eso yo necesito Un buen rumbero Rumbero, rumbero Bueno, rumbero Bueno, ven, ven Ven, que así yo te quiero Por eso yo necesito Un buen rumbero Bueno, escucha, Mauricio Mira que con el piano Y sin el Tremendo caballero Música 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 Por eso yo necesito Un buen rumbero Para cantar la salsa Lo que tú quieras Cosas buenas Hay que dejar de hablar Primero Por eso yo necesito Un buen rumbero No comentes nada de mí Oye, ahí Catalógame primero Por eso yo necesito Un buen rumbero Música El sonero chavo El sonero chavo en los buenos Música 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 Por eso yo necesito Un buen rumbero Oye, por eso mismo Yo necesito Uno que sea un buen rumbero Y por eso yo necesito Un buen rumbero Te echa palata Ponte a estudiar Y no te metas Conmigo caballero Por eso yo necesito Un buen rumbero Música Música Por eso yo necesito Un buen rumbero Música Castellano Que bueno Baila usted Castellano Que bueno Baila usted Castellano Que bueno Baila usted Creo que Tú no te has ido Venir De este mundo Tan hermoso Que no olvida La figura De este cantante Famoso Pasarán generaciones Para dejar De recordarte Yo te admiro Tus canciones Tan bien Como las cantaste Castellano Que bueno Baila usted Castellano Que bueno Baila usted Música Muchos Te han cantado Venir Con respeto Y simpatía Unos con sinceridad Y otros Con hipocresía Yo nunca Te vi en persona Como la gran mayoría Pero al cantar Tus canciones Siento lo que Tú sentías Castellano Que bueno Baila usted Castellano Que bueno Baila usted Pero que lindo Y bueno Baila usted Castellano Que bueno Baila usted Penny More Que banda Tuvo usted Castellano Que bueno Baila usted Generoso Generoso Castellano Que bueno Baila usted Satrizador De la laja Que orgullosa Castellano Que bueno Baila usted Por lo que Le dejo Grabado Venir Castellano Que bueno Baila usted Castellano Que bueno Baila usted Pero que bueno Baila usted Castellano Que bueno Baila usted Oye Los pasos Que usted Dejo Ay no No tiene Tocones Tampoco Tampoco No olvidaré El disco No lo olvidar Pero yo Tampoco Lo olvidaré Pero que bueno Lo baila usted Pero que bueno Lo que sube Vamos a escuchar Los troncones Como dicen Como dicen Como dicen Tumba Castellano Que bueno Baila usted Castellano Que bueno Baila usted Con un ratito Pero voy Castellano Tus labios Son ricos Me lauda En caña Tus labios Son ricos Melaos De caña Sabe más rico Panal Dulce miel Azucarada Nuestra caña Tiene Muchos derivados Tiene su corazón Y su miel De pulga Pero más rico El sabor Es el azúcar De pudo Melao de caña Melao de caña Rica es su dulzura Melao de caña Rica es su dulzura Pero más rico Pero más rico el sabor Es el azúcar De cuba Melao de caña Melao de caña Melao de caña Melao de caña De la U de Caña, rica su dulzura De la U de Caña, rica su dulzura De la U de Caña, rica su dulzura ¡Ay! ¿Querés sabor? ¿Querés sabor? Oye, ven y ven y pruébalo De la U de Caña, rica su dulzura De la U, de la U, de la U, de la U, de la U de caña Mira, mira que rica su dulzura De la U de Caña, rica su dulzura Si tú pruebas mi meleo de caña Se te conservará todita la dentadura ¿Querés sabor? ¿Querés sabor? ¡Ven y pruébalo! ¿Querés sabor? ¿Querés sabor? ¡Ven y pruébalo! 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 ¿Querés sabor? ¡Ven y pruébalo! Mi corazón Desagra por ti Y sin razón Ya burlas de mí Voy a pensar Lo malo de ti Porque mi vida No se maltrata si tú ves Se los verás cuando pasas así De manos con otro Eres una infeliz Imposible cambiar Tu modo de ser Lo tuyo es vanidad Que pena me da No voy a dar Mi brazo a torcer Yo sé que tú me quieres Y vas a volver Y te diré Que es muy tarde ya Anda y sigue tu camino Y déjame en paz Eso es lo que tienes que hacer Sigue tu camino y déjame ya Sigue tu camino y no me trate más Pero que sigue tu camino y déjame en paz Sigue tu camino y no me trate más Mira que yo quiero cambiar mi vida Sigue tu camino y no me trate más ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Sigue tu camino y no me trate más Que tú no me trate más Pero quiero que, quiero que no me trate más Sigue tu camino y no me trate más No me molete, no me molete más Sigue, sigue, sigue Pero que sigue, pero que sigue, pero que sigue tu camino Anda morena linda y busca tu destino Sigue tu camino y no venderte más Mira, no sé dónde vas a llegar Sigue tu camino y no venderte más Sigue para que algún día llegará Sigue tu camino y no venderte más Vete yárgate con el negro, Julián Sigue tu camino y no venderte más Ese negrito te sabe amar de verdad Sigue tu camino y no venderte más Yo sigo mi vida, qué chévere, mamá Sigue tu camino y no venderte más Pero que sigue, 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 sigue Voy a cantar de un amigo que nunca me exige Porque fiel a mí, sin pedirme nada Yo quiero con este mi canto realzar su nobleza Lo digo de corazón y en su presencia Porque en aquellos momentos más críticos de mi vida Él ha sido mi esperanza como Dios, Él es mi guía Mi bajo y yo, pero mi bajo y yo somos todo hermano Mi bajo y yo, son tantas las intrigas que he sufrido Que a mi lado siempre firme mi fiel abrigo Porque siempre me ha demostrado La dieta que me he buscado Me he encontrado en él a mi lado Mi bajo y yo Aquellos que me critican testigos son Que con la mejor madera se hacen bastón Sin embargo lo han ignorado De manera es mi gran aliado Yo con él nunca he fracasado Mi bajo y yo Voy comenzando por decirte una cosa Es mi amigo Ese flaco barrigón con cuatro cuerdas de mi amigo Es mi amigo Oye, y yo, y yo, yo con su camino sigo Es mi amigo Siempre, siempre ha sido mi testigo Es mi amigo Aquellos que por mal de vida se meten conmigo Es mi amigo Los tíos bajan, los van a fallar y no se paga conmigo Es mi amigo Oye, mira, sí, sí, pero que es mi amigo Es mi amigo Como ese Ja, ja, ja Chao Ja, 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 ja Ese es mi amigo Cuando salgo de viaje siempre lo desafío Para que no se me rompa Mira siempre viaja, viaja conmigo Ese es mi amigo Ese es mi amigo Ese es mi amigo Cuando vayas a la tumba, me lo llamo conmigo Manny, 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 Manny Agarra, Julián Manny Manicero, Manny, Manny Caserita no te acuestes a dormir Sin comerte un cucurucho de Manny Cuando la calle sola está Casera de mi corazón El Manicero entona su fregón Y si la niña escucha su cantar Bajará de su balcón Manny Manny Si no me compro Si no me compro Compro caballero Comprame uno Si no me compro Si no me compro El Manicero El Manicero Toma, cómprale mi vida y honor Comprame uno Si no me compro El Manicero Culebra Culebra, hebra, 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 abra Tetera, hebra, 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 Tetera, hebra, hebra, hibra, hebra, hebra, me Davidson Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es tu esposa y es tu amante, ella es toda un cuerpo fiel, no le causes angustia, no le hagas padecer. Piensa que en algún momento tu madre pudo ser porque es mujer y me dio ese respeto y a ti te entregó la pureza de su vientre y tienes que estar pendiente de los detalles. Música Corazón de León Acuérdate que en el tiempo eran novios, la llevabas al hotel y ¡epa! ¿Qué pasó? Tu única mujer ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Cada rato la llamabas y por ella preguntabas, muchas veces fastidiabas, sin motivo la celabas, ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Acuérdate que todavía es tu novia. Música Yo quisiera, princesita en la vida, solo fueras para mí mi único anhelo. Música Y quisiera, princesita en el cielo, donde alumbran las estrellas por millares, del día de mi amor, se hacen luceros. Pa' que adorándote en vida, pa' que me hagas hombre bueno, para entregarte la vida de los que feliceremos. Música Y la mía dame tu amor, tu amor, yo quisiera, princesita, que en mis horas de dolor, con tus lindos ojos moro, llena mi alma de esplendor. Ay, si así fuera, la vida entera, pa' que adorándote viva, pa' que adorándote muera, Para entregarte la vida, y hagátele a lo que quieras, vida mía dame tu amor, tu amor. Música 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 Yo quisiera, princesita, que en tus horas de dolor, con tus lindos ojos moros, llenan mi alma de esplendor. Música Ay, si así fuera, la vida entera, pa' que adorándote viva, pa' que adorándote muera, para entregarte la vida, y hagátele a lo que quieras, vida mía dame tu amor, tu amor. Música 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 A veces parece que nos odiamos, pues pasa el día y apenas ni nos miramos, nos miramos, ay, ay, ay. A veces parece que somos extraños, porque la noche transcurre y ni siquiera hablamos, ni hablamos, ay, ay, ay. Me acuesto, pero no duermo ni olvido, y si acaso consigo el sueño, sueño contigo, te acuestas y no logro adivinar tu pensamiento, Música No sé, pero me imagino, no estás soñando conmigo, no sé, pero me imagino, no estás soñando conmigo, Música Comunicándonos algo, podemos vivir en paz, si sentimos que fallamos, comuniquémonos más, A veces parece que nunca nos vimos, por las tantas noches que ambos a espaldas dormimos, dormimos, ay, ay, ay. A veces parece que nada intentamos, mientras nuestra cama testigo a lo que deseamos, lo que deseamos, ay, 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 se me acuesto, Música Pero no duermo ni olvido, y si acaso consigo el sueño, sueño contigo, te acuestas y no logro adivinar tu pensamiento, Música No sé, pero me imagino, no estás soñando conmigo, no sé, pero me imagino, no estás soñando conmigo, Música Comunicándonos algo, podemos vivir en paz, si sentimos que fallamos, comuniquémonos más, Música Comunicándonos algo, podemos vivir en paz, si sentimos que fallamos, comuniquémonos más, Música Vamos a comuniquarnos, cuerpo a cuerpo vibrar, Música Música ¿Qué te pasa? Hace tiempo duermes a mi espalda, como una extraña junto a mí, o acompañando por la nada, Música Hoy te siento, como si no estuvieras aquí, no me hablas nunca, me tocas, y los deseos me alocan, Música Agótame hoy, que quiero sentir, que me apagas esta llama, que se sienta, que se sienta tu amor, que se sienta, Que los fríos derropen el diente, y tu frío no hiele mi fuerza, que se sienta, tu amor, que se sienta, que tus manos me den horas muertas, Y tu cuerpo no cale, se sienta, que no quieras saltarme ya más Música Música ¿Qué te pasa? Hace tiempo duermes a mi espalda, como una extraña, junto a mí, o acompañando por la nada, en mi cama, fue contigo la primera vez, Música Te dimi todo por todo, y aprendí a amar a tu modo, no sé como tú, sin ningún porqué, me dejas morir de sed, Que se sienta, que se sienta, tu amor, que se sienta, que los fríos derropen el diente, y tu frío no hiele mi fuerza, que se sienta, tu amor, que se sienta, que tus manos me den horas muertas, Y tu cuerpo no calme, soy trega, y no quieras saltarme ya más Música Música Que se sienta, que se sienta, que se sienta, tu amor, que se sienta, que los fríos derropen tu vientre, porque te quiero sentir más ardiente, Que se sienta, que se sienta, tu amor, que se sienta, quítate la ropa frente a mí, déjale en el sofá, y no detengas tu entrega, Música 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 Llegó el sabor, llegó el sabor, llegó el sabor, tal como a ti te gusta, lo traigo yo, llegó el sabor, llegó el sabor, tal como a ti te gusta, con mucho amor Música 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 ¡Vámonos! La, 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 vida como goza, mamá Sí, señores, dicen que soy un banchero Dicen que soy el banchero, mira yo te voy a romper los cueros Sí, señores, dicen que soy un banchero Que ya me voy a descansar mamá, que escucha como suena el parampampá Gracias por ver el video